Gente, bienvenidos al final de este pedazo de modo título con Caín Velázquez en UFC Undisputed 3 Hoy sí o sí, aunque ganemos, aunque perdamos, es el final de la serie Si ganamos, cumplimos nuestro objetivo de ganar el título Y si perdemos, nos echan del ranking de la UFC Antes de empezar, recuerden suscribirse los que no están suscritos Para que no se pierdan más contenido de videojuegos, de deportes, de contactos Y lo que te has suscrito, acuérdense de activar la campanita, ¿vale? Muy importante Y venga, vamos para adentro que tengo muchas ganas Y aquí sale la escena típica del pesaje Vamos a repetir el combate que hicimos la anterior vez Contra Roy Nelson Ya sabemos, ya sabemos cómo va este tío Ya sabemos que el tío pega muy, muy fuerte Es mucho más fuerte que nosotros en el suelo Es mucho más fuerte que nosotros de pie No va a costar, ¿eh? No va a costar mucho, 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 mucho Venga, va, vamos, vamos Venga Jocamos puños Vale, no quiere jocar puños Venga, hay que intentar Eso, mantener la distancia Y con el jab Con el jab, poco a poco Y pintando Recuerden que es lo que dije en el anterior Vale, ya va a querer ir al suelo Bien, bien ahí Muy bien Bien Vale, vale Perfecto Vale, vamos al suelo No pasa nada Él es mucho más fuerte en el suelo Hay que tenerlo muy controlado Recuerden cómo no noqueo Vale, bien Lo estamos defendiendo muy bien, ¿eh? Venga, lo estamos haciendo bien Bien ahí Vamos Vale, vale, vale Muy bien Lo hicimos muy bien Vale, muy... Lo estamos haciendo perfecto Bien Vamos Vale, tranquilo Tranquilo Con mucha calma Vale, no Vale Va al suelo No pasa nada Tendremos la calma Ha sido un round bastante cerrado, ¿eh? En el striking Le hemos ganado, ¿eh? Bien Bien Bien, 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 bien Muy bien Muy bien Muy bien Estamos haciendo mucho mejor Que en la primera pelea, ¿eh? Vale, nos dicen en la esquina Que estemos pacientes Que nuestra oportunidad va a llegar Hemos cogido mucha experiencia Con la anterior pelea Vale, bien Cuidado Bien ahí Eso Muy bien abajo Muy bien ese golpe abajo, ¿eh? No Eso lo hice muy mal No, no Lo estoy haciendo muy mal ahora, ¿eh? Vale No, no, no Lo estoy haciendo mal Lo estoy haciendo mal Lo estoy haciendo mal Tranquilo Quería intentar atacarle al cuerpo Pero no puedo, ¿eh? Vale Tenemos un corte No pasa nada No pasa nada, ¿eh? Mantenemos la paciencia Vale Muy bien Muy bien De verdad Bien Tiene un corte, Nelson, ¿eh? Tiene un corte Tiene el ojo derecho muy mal Muy mal ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vale Está tocado, ¿eh? Está tocado No puedo apresurarme Venga Cogemos un poquito de aire Tenemos 40 segundos Para cerrar el round bien, ¿eh? Vamos, vamos Hay que tener mucha paciencia, ¿eh? Hay que tener mucha paciencia Recuerden que estos son combates a 5 saltos No son a 3 como estamos acostumbrados Hay que ir con mucha más paciencia Tranquilos Que la nuestra llega Recuerden el anterior combate La nuestra llegó Está muy tocado, ¿eh? Está muy tocado Este round es nuestro, ¿eh? Creo que este round es nuestro El primero pueden dárselo a él Pero el segundo es nuestro, ¿eh? Venga, va Estoy muy nervioso, ¿eh? Quiero, quiero de verdad Quiero acabar la serie por todo lo alto Tranquilo Levantate Vale Venga Cogemos aire Vale Vamos una patada ahí abajo Para molestar No Vale Cuidado Está apretando, ¿eh? Vale Muy bien Muy bien Venga Él está pillándonos Uff Lo vi en el suelo Recuerden esa combinación La dije en el primer episodio, ¿eh? ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para el árbitro! ¡No puede ser! No me deja ¡No! Venga ¡No! Vale 30 segundos Ah, muy tocado, ¿eh? Estamos muy tocados Está haciendo un combate increíble Venga Dale daño ahí en el suelo Está muy tocado Muy tocado Tenemos los cerradísimos nosotros Está haciendo un final de serie Impresionante, de verdad Pase lo que pase, gente Vamos con todo, ¿eh? Venga No me puedo apresurar ¡Lo tenemos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Tiene que parar el árbitro Aquí no puedo hacer nada, ¿eh? Si nos levantamos Podemos noquearlo, ¿eh? Está cansado Nelson, ¿eh? Vamos Con calma Nos levantamos de aquí Vale Venga Vale, estamos en la reja Al amor, no podemos apoyar aquí un poco Vale Estamos de pie Cuidado Vamos Vale, vale, vale Cogemos aire Bien Está un toque, ¿eh? Yo creo Está siendo muy complicado esto, ¿eh? Venga Tranquilo 20 segundos, ¿eh? ¡No! Cuidado Recuerden cómo perdimos la primera pelea, ¿eh? Venga Se decide todo Se decide todo Este round creo que lo ha ganado él Se decide todo ahora Pero creo que a los puntos Vamos ganando nosotros No sé puntuar muy bien en MMA Porque es muy diferente al boxeo Si fuese boxeo Creo que estaría casi seguro de quién va ganando Pero aquí no Señores Último round de esta pedazo de batalla que estamos haciendo Vale Vale, empezamos con un buen volado Y tenemos que... No, 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 no puede ser Vale, vale, tranquilo Venga Venga ¡Vamos! Ahora sí Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Somos campeones Somos campeones ¡Vamos! 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 ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Señores Somos campeones de la UFC No sé cómo lo hice, ¿eh? Era un combate casi imposible Éramos mucho más inferiores que él Os la debía, ¿eh? Os debía un buen modo título Acabándolo por todo alto Y no como el anterior Que nos fue mucho peor Pero hemos sufrido, ¿eh? Hemos sufrido mucho Lo he pasado muy mal, ¿eh? Esto me cuesta mucho Ya sabéis que el MMA no es lo mío ¡Qué final de serie! Miren qué bonito Cómo nos queda el cinturón de campeones Campeón del peso pesado de la UFC Cómo hemos sufrido, ¿eh? Pero qué bien nos lo hemos pasado Y bueno Hasta aquí este pedazo de serie Otra serie más Que se nos suma al canal Y la verdad que esta diría yo Que es una de las más sufridas Porque estamos en terreno desconocido Y ya sabéis que yo MMA Poco Aunque poco a poco Voy entendiendo un poquito más Ha sido impresionante, de verdad Este juego es indiscutiblemente El mejor UFC que ha existido nunca Pero como dije Yo me paso a despedir Acuérdense de suscribirse como dije Y va la campanita Muy, muy importante de eso Para que os llegue la notificación Cuando subo vídeo Cuando pongo algo en comunidad Un short Un directo Lo que sea Tienen en el comentario fijado El Discord del canal Eso, gente Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? ¡Chao! Go, 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 go You got a mind But even that could change You could flip the gray matter Like some batter in your brain That's why they say Fake it till you make it A And if you play that game Then you just might make a change Rearrange All the bad to okay Take the worst thoughts Sayin' Turn them to a game Take the best thoughts Sayin' Put them on display